Por un nuevo hecho de inseguridad en el Centro de Salud de 526 entre 24 y 25, suspendieron la atención nocturna. Según trascendió, llegaron a esta decisión porque el último incidente fue demasiado violento y estresante. Cerca de las 4 de la mañana, un grupo de jóvenes alteró la guardia de dos enfermeros, uno de ellos, una señora de 77 años, que se vieron sorprendidos por insultos, golpes, patadas y rotura de vidrios, que hoy reemplazan solo algunos cartones y movimientos en la puerta con la intención de entrar por la fuerza a hacer más daño. Situación de tensión que terminó cuando los jóvenes, visiblemente alterados, decidieron retirarse antes que llegase el primer patrullero. Lo que esperan ahora los empleados, como aquel vecino que realmente necesita de este servicio, es que las autoridades accedan definitivamente a brindarles seguridad durante la noche y evitar así dejar sin el servicio de urgencia a los vecinos de este barrio. Es muy importante porque cualquier cosa pasa y acudimos a la salita urgente, porque yo en la anterior semana se cayó mi nene y tenía que venir cogiendo. Si no, ¿cómo voy a auxiliar yo a mi nene? No puedo. Se venía a mis controles cada mes. ¿Se entiende el reclamo de seguridad que hacen los empleados, el miedo que sienten también? Sí, es mucho necesario, porque allá en mi barrio igual hay muchos vaguitos, aquí pasan y los enfermeros no tienen la culpa. Más bien deben decir gracias por lo que nos atienden, pero eso no entienden ellos. Y a todo nos afecta, tanto a los enfermeros como a nosotros, porque necesitamos de la salita. Se nos descompone un abuelo, un papá, una gente mayor y ¿cómo hacemos? Yo tenía una nene capacitada y convulsionaba y yo enseguida corría. Es necesario que esté abierta y que la cuidemos porque es de todo, es del barrio, de los chicos, de la gente mayor. Se necesita, se necesita abierta para la atención de nosotros. ¿Se entiende el reclamo por seguridad que están haciendo los trabajadores, los enfermeros, en la situación de inseguridad que dicen que se encuentran? Y para mí no, hoy en día hay mucha falta de necesidad, de más de seguridad. Hay mucha inseguridad, mucha inseguridad hoy en día.